El técnico de Tarrasa disputará en Oporto su partido número 100 al frente del banquillo del FC Barcelona. Será el quinto entrenador que lo consigue en el siglo XXI. De entre sus predecesores, solo supera a Frank Rijkaard en porcentaje de victorias. El holandés ganó el 59% de sus primeros 100 partidos oficiales en Camp Barça. Xavi elevaría la cifra al 63% si consigue vencer a orillas de la desembocadura del duelo. 62 triunfos, 18 empates y 19 derrotas cosecha en total. Para el Real Madrid, Xavi es su bestia negra. Es el rival al que más veces se ha enfrentado el catalán en los banquillos y también al que más ha ganado, saliendo victorioso en 4 de 7 encuentros. Los 39 goles del polaco Robert Lewandowski han acompasado el periplo del de Tarrasa primero en el Camp Nou, ahora en Montjuic. Ferran Torres, que ha pasado más tiempo en la rampa de salida que en el once titular, le sigue con 17 tantos. Por contra, el Real Madrid y Karim Benzema han sido quienes más goles le han hecho al Barça desde noviembre de 2021. 12 y 6 respectivamente. Paradójicamente, los tres tantos de Oriol Sol de Vila en Copa del Rey con el Interfici le colocan en el segundo escalón de jugadores que más goles le han hecho al Barcelona de Xavi Hernández. Pero sin lugar a dudas, la gran bestia negra en estos casi dos años ha sido el Bayern de Múnich, con tres duras derrotas en fase de grupos de Champions League. Difíciles de asumir, pero que han forjado la madurez y el carácter de su proyecto en el tiempo.